¿Qué es la construcción de un nuevo local para la sucursal? Ya que el local que había tenía problemas estructurales de construcción que permanentemente hacía que tuviera que intervenir el sindicato, incluso en algún momento pensamos hasta denunciarlo en el Ministerio de Trabajo y cerrar el local. Esto fue tomado por los trabajadores de buena forma, pero además abre la posibilidad de renegociar el tema de que el banco pueda cambiar el estatus. Bueno, ese es otro de los temas que está planteado, se nos ha manifestado en la última reunión con el directorio que está a estudio, que es la vuelta de la dependencia Juan Lacase, que en el año 2017 bajó dos categorías, estaba en la categoría 2, pasó a la 4, pasando a Microbanca y eso se nos ha manifestado que está a estudio, para nosotros es importante. El sindicato está en contra de los cierres parciales que ya se han dado en sucursales del BROU de Miguelete y Conchillas. Al mismo tiempo recibe con beneplácito que se haya revertido el cierre parcial de Colonia Valdense. En esa localidad, donde hay un gran número de pobladores de tercera edad, el BROU ya abre desde los primeros días de septiembre, todos los días de lunes a viernes. Asimismo incorporará próximamente en el lugar un segundo cajero automático. Por otra parte, a EBU sigue de cerca el ingreso de funcionarios. Es otro aspecto que tenemos que seguir de cerca, de que se cubran las vacantes y que ninguna sucursal sea desmantelada. El banco llamó nuevamente a un proceso de concurso, también por escolaridad, con la cual tenemos algunos reparos, ya que una parte, un segmento importante de la población queda por fuera de este llamado, porque por distintos motivos no tienen una escolaridad óptima. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.